Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Pobladores del barrio Santa Rosa ya no aguantan las aguas negras provenientes de la estación policial. A inicios de abril, Cruz Roja, filial Bluefields, ya contará con su ambulancia y se reactivarán el traslado de pacientes. Policía de Nueva Guinea impide reunión del Partido Ciudadanos por la Libertad. Incendio redujo a cenizas el pequeño tramo de Doña Diana Martínez en el barrio San Pedro. Propietarios de balnearios deben tomar medidas necesarias para evitar el desborde de basura durante las vacaciones de verano. Mujeres que se dedican a lavar carros aseguran que a falta de empleo en Bluefields deben resolver la situación económica de alguna manera. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.